No, a ver, en cuanto al cambio de equipo, bueno, han emigrado muchos jugadores, de los cuales dos los tenemos jugando hoy acá en la Liga, han llegado 5 o 6 jugadores nuevos, es un equipo que juega a lo mejor con volantes de mucho más manejo, de más creatividad, pero bueno, es un equipo siempre de cuidado, uno de los mejores, de los más grandes de Panamá, es siempre un rival de cuidado, en el análisis que hacemos, hemos visto los últimos dos partidos que ha jugado, y es un equipo, bueno, al cual hemos visto sus virtudes y sus defectos, como todos los equipos tienen, y trataremos de explotar esos defectos y tratar de cubrir sus virtudes, pero bueno, lo hemos analizado, siempre es un equipo de cuidado, y nosotros también tenemos claro que nosotros tenemos que mejorar rotundamente lo que hicimos, y mejorar rotundamente lo que hicimos es primero clasificar a la Champions, para eso tenés que meterte en una semifinal, después que llegues a esa semifinal, ahí tenés que hacer todo para poder ganar. Bueno, me da lástima, me da lástima por Andrés, porque estaba, de hecho iba a ser titular, me da lástima porque estaba en un momento óptimo, es decir, un chico joven de 22 años que venía de ir a jugar a maratón, vino, fue figura, fue titular, campeón, y este era otro año de... y lastimarte de esa manera, yo lo he padecido, y para un jugador de fútbol es de la lesión más fea que hay, después te recuperás, pero son 6, 8 meses perdidos, y además fue una jugada increíble, que es de nada, solo, se lo hizo solo, una pena. Este, no, no, sí, el once lo tengo, todavía no se lo he dado a los jugadores tampoco, no va a cambiar mucho, pero algo de lo que fue el otro día en Comayagua, después sí, a partir de este partido vamos a empezar a hacer un poco más de cambios, teniendo en cuenta la cantidad de partidos, la inminencia del partido de maratón, y después el viaje, viste, a Belice, a Victoria, así que, pero bueno, por ahora, no mucho, algún cambio sí, pero no mucho de lo que fue el otro día. Bueno, el formato este te obliga a sí o sí, porque nosotros todos dicen que nosotros quedamos fuera por el partido con Esteli, no, nosotros quedamos fuera por el empate de local con Panamá, porque después hicimos 7 puntos, es decir, nosotros, vos podés ir de visitante y perder un partido, vos lo que no podés es perder los dos de local y tenés que ganar alguno de los dos de afuera, porque bueno, a veces vas afuera, a campos hostigados con mucha gente, no es fácil, vos tenés que ganar de local, entonces a nosotros nos urge ganar los dos partidos de local y tratar de ganar uno afuera, con eso clasificás, ese es el análisis que hacemos. Después, aparte de Orellana, bueno, que ya es una baja confirmada, para mañana, por cuidado, teniendo en cuenta el partido del domingo, porque están con alguna molestia, pero nada grave, Kevin López y John Manfigueroa, no van a estar en la lista, pero sí al domingo, así que es más que nada para cuidarlos de alguna molestia que tienen.